Vamos a ver 15 datos curiosos completamente inútiles del cuerpo humano con los cuales podrán impresionar a sus amigos y a sus familiares. Entonces, ¿cuáles son estos? Los ojos reciben los rayos de lo que estamos viendo y lo invierten. Todo va a llegar invertido al cerebro y luego el cerebro lo tiene que reacomodar para que lo interpretemos. Al nacer tenemos 300 huesos en nuestro esqueleto. Estos con el paso del tiempo se van fusionando hasta que de adultos solo tenemos 206. Si tienes dos brazos, tienes más brazos que el promedio de la población general. El cerebro no acaba de desarrollarse por completo, sino hasta que tenemos 25 años de edad. Las dos partes del cuerpo que siguen creciendo por toda nuestra vida son las orejas y la nariz al ser cartílagos. Entonces, si ya tienes orejas o nariz grande, lo levanto mucho. Si sacáramos todos los vasos sanguíneos de grandes a chiquitos que tenemos en el cuerpo y los alineáramos todos en línea recta, podría darle la vuelta al mundo más de tres veces. De todos los órganos en el cuerpo, el único que se puede regenerar, de hecho podemos quitar un pedacito y ponérselo a otra persona y volver a dar un hígado completo, es justamente el hígado. Si sacáramos el intestino delgado y lo extendiéramos, sería más alto que tú, midiendo como 7 metros. Si lo extendiéramos en su superficie de absorción, entonces es más de 200 metros, básicamente una cancha de tenis tienes ahí metida dentro. Después de cada embarazo, un bebé va a dejar células suyas en la mamá. A esto se le conoce como microquimerismo fetal. Ha sido demostrado que esto puede causar o puede prevenir ciertas enfermedades. Al día de hoy nadie sabe por qué bostezamos o por qué es tan contagioso el bostezo. El nervio más largo del cuerpo y por lo tanto más susceptible a sufrir un daño va de la espalda a la punta de los pies y es el nervio ciático. Hay más bacterias en el cuerpo que células propias del ser humano y estas bacterias son indispensables para producir cosas como la vitamina K, entre otras. Medimos más en la mañana que en la noche y medimos más de jóvenes que de adultos mayores. Esto es debido a que a través del paso del tiempo se deshidratan nuestros discos intervertebrales, la columna es menos larga y somos más chaparritos. Cada vez que recordamos algo el cerebro reescribe esa misma memoria, de manera que una historia que hemos contado varias veces seguramente ya ha sido modificada de cómo realmente pasó. El sistema inmune tiene receptores para destruir todas las proteínas que existen y todas las que podrían existir para defendernos de alguna infección. Estos son los 15 datos curiosos del día de hoy, cuéntenme si les gustaron, si ya se lo sabían y si ya lo usaron en alguna fiesta y con qué nivel de éxito. Antes de irme quiero agradecer a Enmanuel Suárez, David Sosa Mesa, Laura Elena Barojas, Antonio Guizar, Rosmanes, Noni Lake, Henry Blaschke, Aldo Novello y Elizabeth G. Vargas por su apoyo cada vez al canal. Con esto terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.